Nadie tiene el derecho de borrar y eliminar los nombres de nuestros compañeros y compañeras asesinados por el franquismo. Nadie. Nosotros volveremos a poner eso en nombre de los 3.000 republicanos asesinados. Por eso pedimos hoy la dimisión del alcalde de Madrid. ¡Alcalde, dimisión! 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 Explicamos también de esta bancarta de papel que están todos los nombres republicanos, los cercanos de 3.000, 2.334, que fueron asesinados por el franquismo. Han hecho esta impresión muy interesante para que todo el mundo vea que no decimos tonterías, sino que estamos representando aquí a las víctimas. Y las víctimas para nosotros son importantes y los nombres. Nos pueden hacer lo que sea, nos pueden echar de las fábricas, nos pueden detener, nos pueden meter en la cárcel, pero jamás, incluso nos pueden matar, pero jamás se olvidarán nuestros nombres, porque esos nombres están en nuestros corazones. El recuerdo de aquella gente que luchó por la república, aquella gente que luchó por la libertad en España. Por lo tanto, hoy en este acto lo que queremos hacer es recordar a esos compañeros, a esos familiares que murieron y fueron asesinados por el franquismo. Y en este acto, fundamentalmente, que vamos a hacer mucho más el Madrid, vamos a seguir insistiendo la dimisión del alcalde de Madrid. Ya le mandamos una carta, ya le mandamos una carta diciendo su dimisión. Y hubo un pleno incluso que se confundieron y nos dio la razón. Pero el ayuntamiento de Madrid, con el PP y vos a la cabeza, quieren intentar forrar todos los nombres republicanos, lo cual nosotros no lo consentimos. Se nos podrá matar, como digo, pero nunca se pueden olvidar nuestros nombres. Están siempre con nosotros, en nuestros corazones. ¡Alcalde de División! ¡Alcalde de División! Ha habido una nueva variación, nuestro compañero y amigo Ramón Silva, de los 2.937 nombres que ha habido, ha habido ligeras variaciones y ahora son 2.936. Entonces, junto con esta gente hay que luchar, como ha dicho bien nuestro compañero Rebollo, hay que seguir luchando para que estos nombres no se olviden de la historia. Lo que ha hecho el actual Ayuntamiento de Madrid de tirar el antiguo memorial, hay que reponerlo. Todas las ciudades de España, la inmensa mayoría de las ciudades de España y pueblos tienen su memorial de la gente que ha sido asesinada o bien en las tapias del cementerio, en las tapias de la iglesia. Madrid es una anomalía, es un agujero negro dentro de la mal llamada democracia española. Aquí siempre nos tendrán enfrente, siempre. Hay que derogar la ley de amnistía de 1977. Hay que intentar que el Estado haga que el régimen franquista sea nombrado como un régimen de terror, para que los crímenes de guerra sean trachados como crímenes de lesa humanidad y pedir responsabilidades. Porque al final, la gente mayor que nos rodea, nuestros héroes de lucha, al final se nos van a terminar marchando y es lo que quiere esta gente. Si no hay nadie que pueda reivindicarlo, no va a existir y eso no se puede permitir. Salud y república, compañeros. Los crímenes del franquismo no prescriben. Los crímenes del franquismo no prescriben. Los crímenes del franquismo no prescriben. Bien, ahora compañeros va a intervenir la concejada de Más Madrid, Marta Higueras. Los crímenes del franquismo no prescriben. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos aquí exigiendo justicia y reparación. Me acaba de recordar un compañero que está por aquí, que nosotros en la anterior legislatura no hicimos todo. Me acaba de recordar que todavía hay calles, hay calles que tienen nombres que deberían avergonzarnos a todos. Es verdad, nos hubiera gustado hacer más, pero tenéis mi compromiso absoluto de que vamos a seguir luchando por eso, para cambiar esos nombres y para que estos que están aquí figuren de nuevo en el memorial de la Almudena. Vamos a luchar por eso. Justicia y reparación. Gracias. Interviene también el compañero, el concejal del Partido Socialista, Ramón Silva. Gracias, buenos días a todos y a todas. Una vez más nos juntamos para reivindicar la memoria histórica, la memoria democrática. La memoria de esas 2.936 personas, hombres y mujeres asesinados en el cementerio de la Almudena después de finalizada la guerra civil. Nombres que estaban ya incluidos en el memorial y que Almeida y Villacís, Villacís también, que se nos olvida, y Villacís arrancaron. Arrancaron, arrancaron esos nombres porque, sabéis, ya llevaban años mintiendo, hablando, como siempre hizo el franquismo de las checas, que si había chequistas, que si no sé qué. Las mentiras del franquismo compradas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Que las haya comprado Vox, ya lo sabemos, pero hay que recordar que también las ha comprado el Partido Popular y Ciudadanos. Y son las mentiras de siempre, las mentiras del franquismo. Las 2.936 personas que fueron ahí fusiladas lo fueron por defender la legalidad republicana, por defender la Constitución de 1931, la Constitución más democrática hasta entonces de la historia de España, la Constitución que le dio el voto a la mujer. Y por defender esa Constitución, por defender la legalidad republicana, fueron asesinadas esas personas en las tapias del cementerio. Por eso merecen que sus nombres figuren, al menos en el memorial, en el cementerio, donde no pudieron tener lápidas, que es lo mínimo que se les puede honrar y reconocer, como bien se ha dicho, lo que ya se ha hecho en muchas ciudades, en muchos pueblos de España, y que en Madrid, cuando ya estaba haciéndose, llegó a esta derecha y arrancó sus nombres. Pero lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir que el memorial tenga los nombres de todas estas personas asesinadas por el franquismo, porque se merecen como mínimo ese reconocimiento. Y desde luego muchos más. Muchas gracias, amigos y amigas. Bueno, a continuación interviene Juan G., en nombre de Izquierda Unida y también del PC, para deciros la propuesta que tiene esta propuesta nuestra, de que vaya al Parlamento, que vaya al Parlamento este asunto, de que se hayan eliminado los nombres de nuestros republicanos asesinados en el cementerio del Este. Hola, buenos días a todas, a todos. Yo voy a ser breve, simplemente a título informativo, saber que por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos se ha presentado una proposición no de ley, de condena del franquismo, de reconocimiento de las víctimas y de lucha contra la impunidad del franquismo, de los crímenes del franquismo. Una de las cuestiones que se toca, o que se habla en esta PNL, es el tema del memorial. Se exige una condena de la acción que hizo el alcalde de Almeida, con la señora Villasilza y todo su equipo de gobierno, de destruir el memorial. Y se exige una condena, se hace una condena en esa PNL, y además, entre otras cuestiones sobre memoria histórica, se pide en concreto al Estado, en concreto a la Secretaría de Estado, que si el Ayuntamiento de Madrid no repone el memorial, pues que sea la Secretaría del Estado la que se encurgue de hacer el memorial en terrenos que sean de la Administración General del Estado. Se tiene que discutir, ya está registrada, se tiene que discutir en breve, y esperamos que el día que se discuta podamos ir, iremos al Parlamento, iremos al Congreso, a reivindicar que se reponga el memorial, y a pedir la dimisión del alcalde, y de Villasilza también. Muchas gracias. A continuación interviene Carmen Carreras, que va a leernos el comunicado que ha hecho la plataforma. Buenos días. Con fecha 30 de enero de este año, se presentó en nombre de esta plataforma un escrito al Ayuntamiento de Madrid solicitando la dimisión de su alcalde, José Luis Martínez Almeida, en base al ultraje y posterior desmantelamiento perpetrado en el Memorial del Cementerio del Este, en homenaje a las 2.937 personas fusiladas en sus tapias entre 1939 y 1944. La decisión que tomó el actual equipo municipal supuso una humillación, otra más, a las víctimas del franquismo en nuestra ciudad, mostrando su carencia de la más mínima y elemental cultura democrática. Tuvo a bien contestarnos el 25 de febrero, indicando que lo que hubo en el memorial fue una adecuación del mismo a la recomendación del comisionado. Todos sabemos quién componía ese fatídico comisionado, en el que sólo dos de sus siete miembros eran expertos en memoria histórica, puesto que manifestaban su rotunda oposición a la misma. Pero ninguno de los siete ni perteneció ni pertenece a ningún colectivo memorialista ni de víctimas del franquismo. Este ayuntamiento, apoyándose en la tan nefasta gestión del citado comisionado, pretende negar el derecho a la memoria democrática que en muchas otras ciudades, regidas por el mismo signo político, hicieron, hacen y seguirán haciendo. No entendemos qué han hecho nuestros fusilados y fusiladas para no merecer ese reconocimiento democrático de ver sus nombres escritos en ese memorial, porque este ayuntamiento insiste en borrar sus nombres de la historia. Por eso seguimos solicitando la dimisión del señor alcalde, que si ha estado presto y solicito a la hora de hacer e inaugurar un memorial a los fallecidos por la cruel pandemia que nos asola en este tiempo, así como otro a los últimos de Filipinas. Para ello no hizo falta comisionado ni consenso, se hizo y punto. La sustitución de los nombres de nuestros hombres y mujeres, defensores de la democracia ganada en las urnas, por una frase genérica que iguala a asesinos y asesinados. No lo conseguirán nunca. Aquí seguimos sus hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, luchando por la recuperación de su honor y de su recuerdo, para que jamás se borren ni se olviden sus nombres de nuestra historia, porque sin ellos jamás habrá ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y por nuestra parte nunca jamás habrá ni olvido ni perdón. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. División, 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 y compañeros asesinados por el franquismo para que consigamos por una vez para siempre en España acabar con las fosas comunes, para que una vez en España se acabe ya el franquismo y que no vuelva otra vez el fascismo. Por eso estamos aquí y por eso ahora en estos minutos os pedimos a todos un minuto de silencio en recuerdo de todos nuestros familiares asesinados. Mi tío murió en un campo de concentración, en Matausen. Mi otro tío murió en Madrid asesinado y todos estos hombres y mujeres que fueron víctimas del franquismo tienen un lugar en nuestros corazones y por eso pedimos a todos un minuto de silencio para que retuene este silencio y llegue hasta el alcalde de Madrid. Un minuto de silencio, compañeros. Matausen Compañeros, agradecer vuestra asistencia. Habéis sido muy valientes, muy valientes, porque estamos aquí aún en el momento de crisis, en un momento de pandemia y sin embargo estamos aquí, venimos aquí a defender a nuestra gente. Por lo tanto, muchas gracias a vosotros y decir la última palabra que es fundamental. Decirlo conmigo junto varias veces. ¡Alcalde, dimisión! Buenos días a todos y gracias por haber venido. Muchas gracias, compañeros.